Hola, muy buenas noches. Bueno, les cuento que el día de hoy me hicieron una entrevista, tuve una plática con Alice López, que es un proyecto de unos chavos que trabajan aquí en Puebla, que se están encargando en la publicidad, en difundir trabajos teatrales aquí en el estado. También les hago la invitación a que sigan a Alice López en Facebook, así está como Alice López, para que le den y lo sigan en su canal de YouTube. Muy buenas tardes, bienvenidos al nicho, aquí en su casa. Mi nombre es Joshua Sánchez y soy aquí el director general de este furo cultural. También soy director general del Grupo Pasajeros del Caronte Teatro. Y bueno, estoy muy contento de que el proyecto Alice López esté aquí con nosotros una vez más. Y bueno, me preguntaban ¿por qué? ¿Por qué el nicho? ¿De dónde viene? ¿Para qué? Y bueno, básicamente porque esto del teatro lo he hecho desde siempre. Bueno, desde siempre, desde que tengo 12 años. Mis papás me metieron a un taller de teatro, ahí el niño que se entretenga. Y desde entonces he estado en cursos, he estado en talleres, luego hice la licenciatura, he estado en diferentes grupos. Y siempre, desde que empezamos con Hacienda Teatro Independiente, nos vamos topando con muchos obstáculos. Y uno de ellos es encontrar un espacio donde presentar los proyectos. Estuve trabajando mucho tiempo antes de abrir el nicho en el foro Fernando Soler para la Puccini, que desafortunadamente ya cerró sus puertas. Y ahí estaba con Ricardo Asari. Él y yo empezamos a trabajar juntos. Bueno, el de un espacio yo estaba ahí como socio un poco, un poco ayudándole. Y me di cuenta que llevar un foro es una tarea muy complicada. Y yo no tenía tanta injerencia ahí, tenía como muchas ideas, pero finalmente ahí el dueño era Ricardo. Finalmente tuvimos que salir del espacio, no con problemas con Ricardo para nada. Al contrario, siento que él me apoyó mucho. Él nos apoyó mucho como grupo cuando estábamos ahí. Nos impulsaba mucho, nos daba muchos ánimos para que siguiéramos. Estuvimos ahí cerca de dos años, yo creo. Y estábamos, éramos como el grupo ahí de plan. Pero sí esta inquietud de, bueno, tener tu propio espacio donde tú puedas tomar las decisiones, donde tú puedas, no sé, eso, tomar las decisiones y hacerlo a tu gusto y recibir a la gente, que eso es lo que más me ha gustado. Ahorita les platico, que es lo que más me ha gustado. Y bueno, al final salimos del teatro y estuve buscando muchos lugares, en el centro principalmente, que es donde yo creo que se concentra la mayor población que va al teatro al menos. Y fue muy complicado encontrar el lugar porque todo es o muy caro o muy lejos o en zonas las que estaban más poco, más accesibles en cuanto apareció. Estaban en muy malas condiciones y fue un, fue muy, mucha suerte también, ¿no? Encontrar este lugar. Yo ya estaba totalmente dando por vencido y ya dije, ah, ya, que es la demonio. Y un día estaba caminando y vi el anuncio afuera y dije, bueno, aquí va a estar carísimo porque se enfrenta el parque en el Carmen. Y dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pregunté y desde que vi el lugar dije, aquí. Aquí también uno como que lo intuye, aquí. Lo abrieron, lo enseñaron, estaba, pues, un lugar muy pequeño, sin embargo, cuando se abrió la puerta yo lo visualicé todo. Dije, aquí va a estar el escenario, aquí va a estar así, y aquí voy a poner un candelabro, todo, todo lo vi, todo, todo, todo lo vi. Y eso me animó mucho. Afortunadamente, en cuanto a renta tampoco es un tanto, digo, eh, hay que trabajar mucho para mantenerlo, sin embargo, tampoco es exorbitante. Entonces fue, fue entonces que me decidí a abrirlo. Y originalmente yo, un poco egoísta, dije, bueno, voy a estar aquí en mi lugar donde voy a presentar mis obras y, pues ya, que los demás tengan como puedan, ¿no? Pero, el primer mes, que fue noviembre del año pasado, se me acercó una persona y me dijo, bueno, este, ¿qué vas a hacer con el espacio ahora que tú lo tienes? Y me dice, ¿por qué no nada más vas a presentar tus obras, o sí? Y yo, no. Entonces, me, se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué no extiendes la invitación a ver qué pasa, ¿no? Y los primeros en integrarse fue un grupo que se llama Alas Teatro, unos chavos que son egresados de la UAP. Y me gustó muchísimo, muchísimo el, el, el verlos en el escenario, el estar como agradecidos también por, por lo, por cobijar su, su trabajo. Y es lo que me motivó mucho a, a empezar a invitar grupos, porque, no sé, bueno, no sé cómo expresarlo, es, es, es mágico, no me cursi, pero bueno, sí es un, es muy mágico abrir la puerta a los compañeros que, que como yo, todos los días estamos luchando por, por hacer crecer el teatro aquí en, aquí en Puebla. Y, y verlos y llegar, para empezar a ver y que les guste el espacio, eso me les ha sido muy lindo de todos, he recibido comentarios muy positivos cerca del espacio. Y, y verlos en escena es como, ay, se siente muy padre contribuir a que los proyectos de otros compañeros se, se hagan realidad en el escenario. Es lo que más me ha gustado y hemos tenido mucha, mucho éxito en eso de, de, porque solamente lo busqué el primer mes. A partir del segundo mes ya estaban los grupos buscándome para, oye, cómo, cómo podemos entrar al nicho para presentar las obras. Y bueno, ya vamos un año y aquí no he tenido yo la necesidad así de, 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 de ir a, a convencerlos a que vengan, sino que solos van llegando. Y eso a mí me parece maravilloso porque aquí yo no limito a nadie, a nadie. A veces, uno de los problemas que yo me presentaba, me presentaba cuando quería pintar una obra, este, o el espacio, eh, tiene que ver primero el trabajo para, para ver si puedes entrar, o, o hay personas que, que no sé que, afuera, el, el que maneja, y están, es muy válido, ¿no? No, no, no estoy criticando, pero es más, un poco más difícil entrar a ciertos lugares porque afuera cierta persona no le gusta el trabajo de otro, entonces te, te ponen más peros y, y bueno, yo estoy tratado aquí de, 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 de no. Mejor hay trabajos que no me gustan del todo, pero, pero finalmente esa es mi percepción, esa es mi opinión y, a lo mejor a mí no me gustan, pero hay, 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 pues siempre, hay gente y gustos para todos, ¿no? Yo no, no, le cierro las puertas a, a, a nadie y, y natural, es decir. ¿Por qué el nicho? Ah, ¿por qué el nicho? En realidad no tiene, no tiene un gran significado, bueno, un origen, así muy, muy particular, pero en realidad esa palabra, nicho, siempre me ha gustado mucho. Tengo dos palabras favoritas que es nicho y capricho, no sé por qué, pero siempre me han gustado y cuando pensé en el, en el espacio, dije, bueno, una de las dos y nicho me gustó mucho porque finalmente es donde pones tus, las, en un nicho, tus objetos preciados, donde puedes, eh, o sagrados también, ¿no? Donde pones cosas muy personales, muy íntimas y de mucho valor para, para todas las personas, para mí eso es el teatro, entonces poner todo en un nicho, por eso, por eso, pero en realidad no era eso, era nicho o capricho, jajaja, me gustó mucho el nicho. Y, ¿qué más? Ah, bueno, vamos, estamos por cumplir un año apenas, en noviembre del año pasado abrimos las puertas del foro y hemos trabajado ya con muchos grupos, eh, de hecho, yo creo que en próximos dos meses estaremos por cumplir la función 200 aquí representadas aquí en este escenario, porque yo soy muy confusivo y obsesivo, entonces llego a la cuenta así de cuántas personas entran, cuántas funciones van de cada grupo, cuántos grupos han entrado, entonces, el último de todo ha notado. Entonces, justo el jueves, que el jueves se va a funcionar es la función 178 aquí presentada, y, bueno, los esperamos a todos. Hemos trabajado con muchos grupos, por ejemplo, el Alas Teatro, que fueron los primeros, estuvo, hemos estado también con Enrique Escalera, con Autopía Cuarto Espacio, con Raquel Teatral, con Púrpura Teatro, Wet Dreams, mmm, no recuerdo, pero sí, han sido como, yo creo que ya como 15 grupos que han estado aquí en el nicho, estamos este mes con Alter Ego, también, y hemos tenido ya grupos fuera de Puebla, estuvimos, eh, hace, en junio, no, en mayo, vinieron un grupo de Oaxaca a presentar una obra aquí, que se llama Miradas, y, y fue, fue algo muy, muy importante para mí, por el, el, el saber que ya en otros lugares están buscando, eh, o sea, a los que llegan a Puebla y dicen, bueno, ¿dónde vamos? Ah, bueno, escucho un lugar que se llama Nicho, ah, bueno, pues vamos a Nicho, ¿no? Este mes, el, el último viernes de este mes, viene un grupo desde Argentina, que presentaron un, un espectáculo que se llama Monólogo Marica, son unos chavos que, que vinieron a México y están haciendo todo un recorrido por diferentes estados, y me localmente me contactaron, bueno, estuvimos viendo espacios en Puebla, nos llamó la atención tu, tu espacio, queremos ver cómo nos vamos a sentar aquí, y pues, va a ser la primera vez que viene un grupo, este, de, que no es de México, y eso también es muy emocionante para mí, porque se, se genera público de, de, de todos lados, ¿no? Entonces, es, es, es muy satisfactorio, y así, y bueno, me preguntaron también de, qué tan difícil es mantener, eh, un espacio independiente, es muy, 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 muy difícil, a pesar de que es un espacio muy pequeño, es muy difícil, porque no, la gente todavía no tiene la, tanta cultura para venir al teatro, creo que cada vez hay más, porque cada vez también hay, aparte de que hay más grupos de teatro, hay más público también, eso es innegable, pienso en años anteriores y creo que sí ha crecido el público, sin embargo, todavía es muy complicado. También porque no tenemos muchos medios, bueno, al menos aquí yo en el nicho también no tengo muchos medios como de publicidad como para promover el espacio, buscamos, eh, generalmente, pues, ahorita lo que tenemos a la mano todos son las redes sociales ahora, estamos, seguimos buscando, este, eh, espacios en internet, en, en radio, en periódico, y aún así es muy, muy complicado, sin embargo, ahí vamos, o sea, eso es, ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado y es una de las cosas que me ha dado más satisfacciones también, entonces no, no, no me puedo quejar por eso, a pesar que es muy difícil, eh, es un sueño, yo siempre, eh, en algún momento de mi vida, bueno, quiero, me gustaría, uno sueña con tener su espacio, eh, así enorme y con galería y piensa el café y, este, las, las tradiciones de cine y, y abajo el, 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 el bar, eh, así me lo imaginaba en alguna ocasión, sin embargo, ahora que estoy aquí, eh, me siento muy satisfecho por, 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 por hacerlo en realidad, por, por brindarle la mano a mis compañeros, que es, creo que lo más bonito como te, como te decía, de hecho hace poco, lo compartí también, hice en la entrada del nicho una, una, manera de hacer una lona donde, eh, están nombres, eh, compañeros de teatro que están activos en, 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 en este arte y, y como a manera de homenaje, ya también a manera de, de que sepan que todos son bienvenidos aquí, pues, puse los nombres de muchos compañeros con los que he trabajado, que, y, que admiro, y hay unos que no conozco, pero que sé que siempre están ahí, y que están al pie del cañón, echándole ganas a, a, a que esto crezca, y bueno, manera de homenaje, hice, 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 hice un pequeño homenaje para ellos, y, no sé qué va a hacer. Y, que, eh, con ayuntamiento, tú tienes, este, algún vínculo, tienes facilidades, por ejemplo, para, para llevar el espacio, eh, ¿te cobran algo? No, en cuestión de ayuntamiento, no, nunca me ha gustado meterme en, en los proyectos del gobierno, o sea, es muy respetable, y sí lo he hecho, pero no, ahora que tengo el espacio, no me ha gustado, como, involucrarme, eh, con ellos. Yo, no, no estoy negado, de hecho, sí estoy, sí lo he estado pensando, así, bueno, ¿qué, qué, qué puedo hacer también para ayudar a sustentar el lugar? Porque, hasta, hasta ahora ha funcionado, y se ha podido pagar solo, sin embargo, es muy difícil, y hay meses en las cuales llego así, ah, llego, no, pero, eh, no, 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 no he buscado, he tratado más buscar la manera de hacerlo crecer de forma independiente, creo que yo me siento más, más tranquilo, no sé por qué nunca me ha gustado tener que ver con el gobierno, jeje, entonces, más bien que quiero hacerlo crecer, eh, me encantaría que en algún momento el nicho se convirtiera como un lugar, como de culto, así que, que la gente sepa que siempre hay el teatro, que, que, que las personas que, que no sean de, de Puebla, que vengan, que busquen, o sea, que sepan que hay un lugar en Puebla que se llama el nicho, que todo el tiempo hay funciones, y que, les va a gustar, ¿no? El, el lugar, de, por eso siempre, eh, trato de que la cartelera esté llena, eh, por lo general tenemos funciones en miércoles a sábado o domingo, pero también depende mucho de, de los grupos, este mes por lo general nada más hay cuatro funciones a la semana, pero, pero bueno, la idea es tener, a mí me encantaría que hubiera teatro desde los lunes hasta los domingos, ¿no? Y, y esa es la, 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 como la tirada a mediano, largo plazo, ¿no? Y que la gente sepa que siempre aquí hay teatro, ¿no? Que, y que se la van a pasar bien, y también por eso cada mes estamos tratando de cambiar la cartelera, porque hay gente que ya empieza como a ubicar el lugar, y llega y dice, ay, otra vez lo mismo, entonces ya no regresa ahí, entonces si tratamos de mínimo dos, tres meses que esté una obra y luego cambiar, y así, y, ¿bien? En cartelera, este mes, este mes, el, los días, mmm, jueves, tenemos al grupo Alter Ego con una obra que se llama Post-its, una obra dirigida por Eloy Castrillo, los viernes está una obra, eh, de pasajeros de Caronte, que es el grupo donde estoy, que se llama Confesiones de una Jaiba, que, justamente, este mes es nuestro último, a nuestra última presentación, llegamos a las 50 representaciones y vamos a hacer una revelación, aquí el día miércoles 27 de septiembre, y, bueno, están los viernes, y a partir de ese miércoles, 27, el sábado tenemos una obra también de pasajeros de Caronte, que se llama Mano Mixto, y los... Ah, bueno, es bien esta obra también, el último, como de sábado, el último viernes de, de, de septiembre, que es el grupo de Argentina, de Monólogo Marica, y, pues, creo que ya este mes, este mes fueron pocas horas, pero nos ha ido muy bien. ¿Crees tener una vocación de difusor? No, nunca me han preguntado eso. Es que, bueno, comenzaste a hacer la difusión de tu propio trabajo, y no sé si que sin querer te has vuelto difusor también de los demás compañeros, ¿no? ¿Crees tener la vocación? Híjole, no lo sé, yo hago lo que, lo que puedo, o sea, a mí me, cuando llegan los grupos, lo que les ofrezco es, bueno, un poco de difusión también, o sea, no, no, yo sé que cada grupo tiene que hacer su, 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 su chama de difusión, pero también yo lo que les ofrezco es, bueno, vas a aparecer como en la cartelera, este, del mes, los flyers, los posters, y buscar, eh, cada, cada mes estar yendo a los, a lo que te decía, ¿no? Al, al, al radio, buscar algún periódico, así, y, y, y no solo anunciar el, las obras de pasajeros de carón, sino yo voy y anuncio todas las obras de todos los grupos que hay en el mes, este, pues, porque sí, bueno, yo, es otra de las razones también por las cuales quise, eh, también, como independizarme un poco del, del teatro donde, donde había, donde habíamos estado, porque sí es una, eh, como que, digo, es diferente, por ejemplo, en México, que, que llegas, te pones en un teatro y ya todo el mundo va a ese teatro, en cambio, aquí creo que no es tanto por el teatro, sino por la obra que, que está en tal, en tal, en tal lugar, entonces yo no, yo no podría como garantizar, yo no les garantizo, no sé, ya podría haber hecho un álbum, eso sería también el, el, el ideal, ¿no? O sea, que llegaran los grupos que sepan que siempre va a ver gente, ¿no? Y eso está pasando un poquito, ¿no? De que ya la gente empieza a ubicar y, 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 y viene la gente, pero, ay, ya me pongo a otro lado, pero así difusor, difusor, me gusta, me gusta mucho eso, eso sí me gusta mucho, siempre, cada mes les pido el póster y los saltos y viento todo el tiempo y, y hago un diseño de, de todo el mes que hay y, y, y compartirlo en todos lados. Invitar yo a la, a la, a la, a la misma gente que viene a otras obras, les digo, bueno, te esperamos el, este día, les doy así con la fecha, las promociones que hay, ese, el día que, entre las obras, es decir, de hecho hay una promoción ahorita, también, estamos haciendo un, un vínculo con Cuarto Alto, que es el grupo, un grupo, un espacio en celular, con, dividido por Adrián Espota, y, este, mandé a hacer un, unos, los flyers del mes, con las obras del nicho y con las obras de Cuarto Alto, entonces a toda la gente que viene, les, se les da el flyer y se les, se les sella la obra que vinieron a ver, y si, después, son siete obras en total, este, las de allá y las de acá, entonces a partir de la, de la cuarta obra, las demás son la mitad de precio y la última es gratis, entonces estamos tratando también de unirnos para hacer difusión de demás trabajos. ¿Futuros proyectos, planes? Pues, ahorita que terminamos Confesiones de una Jaiba, eh, 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 está en escena y me gusta pero lo dejamos esta de conciencia no está documental pero me gustaría volver volver a experimentarlo a realizar un proyecto así pero todavía no hay nada nada concreto tenemos una obra para el festival de vida de muertos y vamos a estar aquí para dar tres o cuatro funciones de una obra que es la nación de pedro páramo que la de vida no me mereces y pues ya seguir apoyando a los grupos para que el siguiente mes está la cartelera de vista venta y exactamente como se llaman los grupos pero ya está tengo ahora sí el miércoles el sábado el nicho está ubicado en la quince oriente número ocho interior uno estamos a un costado del parque del carmen es en el centro de puebla es muy fácil de llegar el carmen es muy famoso es muy familiar estamos justo en frente sobre la quince oriente pues eso es muy seguro porque muchos me preguntan eso no del estacionamiento el problema es que como hay mucha gente se llena muy rápido pero sobre la quince de mayo que es la vuelta antes de llegar a la once oriente hay un estacionamiento que está abierto hasta las diez de la noche o más y ahí es donde les recomendamos que dejen su carro y es muy barato también me da mucho gusto también de hecho yo estoy aquí yo hago de todo ahorita me encantaría en algún momento también bueno tener a alguien que esté aquí ya tener a alguien que venga a les abra al grupo y yo nada más llegar a hacer cuentas poco a poco no pero 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 no no lo hago pensar al contrario me gusta mucho venir a abrir recibir al grupo este ver sus obras o si no es recibir a su público también me gusta mucho despedirlos que se van a encerrar a hacer cuentas a todo todo limpiar el baño limpiar todo 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 me toca a mí tengo ayuda tengo ayuda de personas que me ayudan pero bueno y también tengo que agradecer mucho a Carlos Chávez que es mi pareja que él siempre me está ayudando en todo el dice que no se mete pero siempre me está ayudando entonces también gracias a él también puedo estar yo aquí pues muchas gracias espero que la hayan disfrutado espero que no se hayan aburrido tanto y pues ese es el nicho ese soy yo y bueno les dejo mis links de mis redes sociales aquí en la descripción para que me sigan para que vean todo lo que estoy haciendo en el nicho todo lo que estoy haciendo en general y díganle que les pareció que es de qué más le gusta de hablar y bueno muchas gracias y eso es top gracias